En el mes de abril del año pasado, las autoridades del Ministerio de Educación hicieron entrega de 20 computadoras a la Escuela Filomena Gómez de esta ciudad. Hasta la fecha, casi un año después, aún no han sido instaladas. Así lo explica la licenciada María Mercedes Paula, coordinadora del centro y presidenta de la Unión de Base de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Nos hemos comunicado directamente a Santo Domingo, hemos estado en contacto con el técnico del distrito, el cual también nos ha dicho que ha hecho su gestión a través de la regional, han solicitado la instalación y que la respuesta que le dan en Santo Domingo es que hasta que no le toque a esta región, que hay un total de 10 o 12 centros educativos, incluyendo liceos, hasta que no le toque a esta región no vienen a instalarla. Paula denunció además que las computadoras en uso se han dañado por filtraciones que presenta el área de informática del centro educativo, misma realidad que podría sucederle a las nuevas computadoras sin siquiera usarse. Ustedes pueden observar que tenemos unas cuantas computadoras, pero solamente funcionan algunas de esas que tenemos, algunas se han ido dañando porque ya son equipos que están desfasados. Esperamos entonces que el Ministerio de Educación lo más pronto posible pueda venir a instalar esas que tenemos ahí y que entonces se pueda dar un servicio como nosotros queremos. Para NTN, Joanny Cordero.